Las marchas de Pascua por la Paz enfrentan este año a un dilema moral. Tradicionalmente, en estas manifestaciones alzan la voz los más fervientes defensores del pacifismo y sus reivindicaciones incluyen prohibir la venta de armas y el fin de todo conflicto bélico. Pero, ¿qué posición tomar ante la agresión de Rusia en Ucrania? Una pregunta que obliga a algunos manifestantes a replantearse sus principios. Con mucho pesar, creo que probablemente tengamos que enviar armas. Como dije, estoy totalmente en contra y pienso que todas las armas deben ser destruidas, salvo en esta situación. Los verdes siempre han estado a la cabeza del movimiento pacifista de Alemania, pero ahora, como parte de la coalición de gobierno liderada por Olaf Scholz, alzan la voz para pedir apoyo armamentístico para Ucrania, incluso ante las vacilaciones del canciller. En una de las marchas, el líder de los Verdes y ahora ministro de Economía, Robert Habeck, advirtió que el pacifismo no disuadirá a Vladimir Putin. Las marchas de Pascua son importantes y buenas y llaman a la paz. Y ese llamado a la paz solo puede dirigirse a Putin. Tenemos que tener mucho cuidado de no pedirle a Ucrania que deje de luchar. Si lo hiciéramos, yo no formaría parte de las marchas de Pascua. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice que la forma más rápida de restablecer la paz en su país es con apoyo armamentístico. En Alemania, continúa el debate sobre el posible envío de armas pesadas a Ucrania. ¡Gracias!